Hola rifados, sean bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo niveles de Keichi, un jugador excelente, voy a jugar sus primeros 3 niveles Creo que los primeros, siempre nuestros primeros niveles no son difíciles, vamos a jugar el primero que se llama Keizo Nothing Special 0.73% de intentos con éxito, vamos a ver que tal está su primer nivel Ya jugué uno, porque cuando jugué los clasificados por corazones, había uno de Keichi y lo jugué Muy bien, así, así, así Este me lo llevo Creo que Pensé que me iba a morir Hay que volar No Me pregunto si voy a morir No Muy bien, no importa Creo que era ahí, ¿no? Chin Creo que Lo conseguí, vientos Esto parece ser un Shell Jump Vientos Luego dice que Z Luego ¡Qué bestia! Qué tonto Debido haber esperado que cayera ese cuate de allá arriba Con el Shell Jump Le pego Me espero a que caiga la cosa esa Ajá ¿Ahora? Nothing Special Muy bien Así quedó el primer nivel de Keichi Bastante cortito Le dejamos su genial Salir Muy bien El que sigue es este de Se llama Keizo Yankee Desert Pa, 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 jugar Light and short Keizo with young shell and bump Muy bien La descripción dice que un nivel tedioso con caparazones y bombas ¿Y sí? A ver Dice que es para acá Dice que No te mueras ¡Ah! ¿Qué? Ah, es que ¡Ah! Ya, ya, ya Ya le entendí Ya le entendí Ya le entendí Es así, miren No, así no es Muy bien, ahora sí Casi estoy seguro de que ya le entendí Lo aviento ¡Y! Perfecto Más o menos A ver otra vez Lo aviento Hasta acá Ah, y debo de quedar encima otra vez, ¿no? O Se debe de poner el casco Alguna de las dos Bien Z Ah, pero no llegó Z Ah, vientos No sabía Un poco de precisión ahí Muy bien Ah, le atiné Puerta Oh, checkpoint No me lo esperaba Muy bien Uno Chin Me la tenía que llevar Porque seguro hay que explotar algo Sí Uno Dos Ah, no manches Se murió muy rápido No le atiné Hay que hacerlo mucho más rápido Algo así Vientos Pasé, 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 pasé Supongo yo que es un salto largo hasta allá, ¿no? Así No te pases de lanza, mi buen ¡Llega! Híjole, si había llegado ¡Y! Son dos Son dos A ver si era así Bien Muy bien Estaba fácil también este nivel Muy bueno Me sorprende un poco la dificultad que tiene Tenía abajo de ¿O fue mi imaginación? Tenía abajo de 1%, ¿no? Pero un nivel fácil Pero muy Muy divertido Un nivel Keiichi Sí, miren Punto 5 Me sorprende que tenga Este, tan baja la dificultad El siguiente nivel que sigue es 5 Kaizo Trick Practice Vamos a ver 1.76 Me imagino que Tiene checkpoints Y por eso la dificultad tan alta No, espérate La dificultad tan baja Ja El porcentaje tan alto Sí Entonces, salto con trampolín Me supongo ¿Me supongo? Dice que lo avientas hacia adelante Me imagino que si hago un salto normal De trampolín No voy a llegar No, así debe de llegar, ¿no? O tal vez no Según yo, debo de tomar tantito vuelo Oh, muy bien Oh, salta bastante alto así Muy bien Llevamos una Vamos a los Pows Ah, un salto Lo que se conoce como MidPow Ahora No sé quién le puso el nombre Pero, bueno, está bien Ja, ja, chale Agarré la moneda Pero no pasé Muy bien Muy bien Ahora sí pasé Está bastante alto ese saltito Llevamos dos Eh, la garra Me sorprende que la última prueba sea con One Ways Algo me dice que... Ah, solo me aviento, ¿no? Me dio miedo Era un Shell Jump nada más Pero me dio miedo Además de que ya había visto que le había hecho todo mal Mejor me quedo calgado... Sí, mejor me quedo colgado tantito, miren así Me quedo aquí un rato Tomo vuelo Y luego ya salto Así le voy a hacer Entonces me quedo aquí colgado tantito Salto Y se Jump Perfecto Llevamos tres Pues están... Están reales las pruebas Ah... Vamos a ver qué hay acá Así ¡Fuay, menso! Me moví Está súper indicado para que salga la primera Pero me moví A ver, entonces Así debería de salir Sí Sí, está fácil ese truco Nada más es soltar el caparazón Y ya El salto lo hace prácticamente solo El salto en el caparazón, digo ¿Y esto qué rayos? Ah Esto va a ser magia, ¿verdad? ¡Oh! Es un mid-air, ¿verdad? No estoy seguro de qué debe de pasar Ni dónde debo de saltar exactamente Seguro entiendo yo es saltar un cuadrito antes de ahí ¡Órale! Muy bueno ese salto Son alternativas al mid-air Pero Bastante más fáciles que un mid-air Del Mario 1 De Mario Maker 1 Buenos niveles, Keichi Muy buenos tus niveles Dejamos su corazón a Keichi Y pues bueno Por mi parte esto ha sido todo Si no conocen a Keichi Vayan a su canal Búsquenlo así se llama Keichi O Siun Lo pueden buscar también en Twitch Yo espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!